Agocha.info Pues el premio que da Gora y Yuña lo damos todos los años a colectivos que han trabajado durante el año por unas fiestas populares participativas, paritarias y euskaldunes, o sea, un poco para premiar el trabajo que han realizado durante todo el año. Y este año lo vamos a dar al grupo de trabajo por unos sanfermines en igualdad. Se creó a principios de este año, es una iniciativa que partió del Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Iruña, pero aparte de los grupos que forman parte del Consejo de la Mujer, se amplió a la participación de plataformas y grupos del movimiento feminista y del movimiento popular que llevamos años trabajando el tema de agresiones sexistas en las fiestas. No es casualidad que este trabajo conjunto se comience este año. Y el movimiento feminista y muchos grupos del movimiento social llevamos muchos años denunciando las agresiones sexistas que se dan en San Fermines, el tratamiento que se ha dado de ellas y muchas veces esa imagen que se está vendiendo de Iruña en San Fermines, de que todo vale, incluso se han vendido las agresiones sexistas como algo normalizado y algo que nos hace gozar de las fiestas. Entonces, bueno, llevamos ya muchos años denunciándolo y sobre todo el año pasado el debate tuvo un eco mediático muy grande con el tema de las imágenes del chupinazo y así. Muchos medios de aquí, de Euskal Herria, del Estado y medios internacionales, pues pusieron un poco el enfoque en el tema de las agresiones sexistas en San Fermines. Entonces, nosotras creemos que fue un punto importante para que el ayuntamiento viera que realmente es un tema importante que le influye a sus fiestas y a su ciudadanía y que a partir de entonces tenían que empezar a trabajarlo. Y nosotras valoramos que ese es el punto de partida de que desde el Consejo de la Mujer se hiciera esa valoración y se viera que realmente hay que trabajar entre todas para conseguir realmente unos sanfermines libres de agresiones sexistas. En este grupo lo importante y lo positivo es que estamos colectivos y gente de ideología muy diferente, pero que nos hemos puesto de acuerdo y en un objetivo común que es luchar contra las agresiones sexistas en sanfermines. Entonces, lo que queremos ensalzar es eso, que hemos dejado de lado otros aspectos en los que nos podemos llevar a matar, pero que con un objetivo común hemos conseguido hacer una campaña potente, importante, muy importante, porque es la primera vez que el ayuntamiento de Iruña admite, reconoce que hay agresiones sexistas en San Fermines y que da un paso más adelante para luchar contra ello. La entrega del premio se hará en Iruñe Coguna el 29 de noviembre en la Plaza San Francisco a la una y media del mediodía y estará englobado dentro de muchísimos actos. Hay un programa variado que se ha creado desde Gora Iruña para que los ciudadanos de Iruña celebren su día como merecen. Gracias. 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 Gracias.